Pero hay unas que dicen se los haga, no se los haga, y otras que definitivamente son felices con lo que se han hecho. Sí, de acuerdo. Y si no, miremos este caso. La actriz Jenny Osorio nos habla aquí en la red. Como dice el refrán, cada uno habla de la feria como le va en ella. Yo tomé la decisión por moda. Tenía 19 años y pues todas las mujeres se ponían los dedos. De la televisión a los 17, perfectamente a los 17, a los 19, que es cuando ya llega esta propuesta. Yo había hecho televisión, inicié haciendo padres e hijos, entonces no era como algo que me hiciera sentir mal o que me hiciera falta o que yo dijera quiero tenerlos por esto. No, sencillamente así se dieron las cosas. No es que haya sido un sueño mío, que anhelaba ponerme los senos. No, se dieron las cosas y yo dije bueno, hagámoslo y lo hice. La actuación siguió muy presente. Pasaron los años y esta actriz no ha tenido queja alguna de esta operación. En mi vida hoy en día, o lo hago más consciente, lo que te digo con los años, prima la salud. La salud para mí es mi prioridad. Mi cirujano me dice, las vas a tener para toda la vida. Cuando ya empiezan a salir todas las noticias de que hay que plantarse a los 10 años, hay que estar muy pendientes, yo empiezo mis chequeos anuales, con mis ecografías, bueno, todo lo que me envían anual y comienzo a preguntarle a mi cirujano, a mi médico general. Tengo las diferentes opiniones de los profesores. No, no tienen como ningún signo de complicación. Es un caso atípico. Jamás. El tamaño de sus senos. En mi caso, 21 años con prótesis y que iban las prótesis. Muy bien, mi vida, y se te ven regias y bacano también. Y si te sientes súper cómoda con ella, cuenta, ¿para qué te las vas a quitar? Sí, definitivamente, definitivamente, cada uno cuenta. Cómo le va en la misa. Cómo le va en la fiesta, cómo le va en la misa. A ella le ha ido bien. Cómo le va en la misa.